Un elefante muy elegante, la trompa mulata, la trompa gigante Pixa Pixa, suja y mixa Mulata Un elefante muy elegante, la trompa mulata, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa mulata, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa mulara, la trompa gigante Un elefante muy elegante, la trompa mulara, la trompa gigante Un elefante muy elegante, 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 la trompa gigante ¡Suscríbete al canal! 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 Come on Yeah, it's a night-based thing Girls in the club, they movin', movin' Yeah, it's a night-based thing Girls in the club, they movin', movin' Yeah, it's a night-based thing Huh